You're my downfall, you're my muse, my worst distraction, my rhythm and blues. Lo que quiero decirles es que va a haber nuevos segmentos en el canal, se va a revivir una que otra mierda como engordemos juntos, quiero que engordemos juntos, regrese Javier. Yo ya no quiero engordar, pero pues así se llama esa madre, entonces pues me sacrifico por el desmadre. Vamos a seguir haciendo vlogs de 1.0 así, directo, del sillón a la cámara, y Javier ahí atrás. Vamos a lanzar este pequeño podcast, slash show, como los de Barcate, va a ser sobre criptomonedas. Sí, y creo que no tengo que explicar más ese desmadre. Vamos a hacer obviamente cookie de monsies, hay un cookie de monsies cocinándose. Ahí. Ya huele a fritura. Ya huele a fritura, ya huele a gordura también. Pichos chingos de grasa, huey, eso no debería ser sano, creo que ni siquiera debería ser legal, huey. También vamos a hablar de productos que nos gustan, de cosas que hemos visto y que hemos comprado y que hemos adquirido por nuestra propia cuenta, y que merecen algo. Vamos a seguir haciendo los reviews de películas, los, la belleza de, que es por lo general cuando siempre hablamos de películas. ¿O no? Claro. Como la belleza de Coco, la belleza de It, queremos seguir haciendo ese desmadre. De hecho tenemos uno de Black Panther, escribiéndose, para que ustedes lo vean después. Dado que solo hemos subido una puta canción a este canal, yo quisiera subir más y las voy a subir, voy a subir otra canción. ¿O no, Javier? Y solo llevamos dos videos con Javi, yo espero que salga más a menudo en pantalla. De hecho tenemos un video de Star Wars, que no pude terminar de editar para el estreno de Star Wars The Last Jedi, pero les juro, les juro, que lo voy a subir cuando se estrene la de Han Solo. Por favor, solo, creo que faltan dos meses, ¿no? ¿Faltan dos meses? Los voy a subir una semana antes. Ajá, porque es un desmayo de esa madre. Entonces, por favor. Y tal vez subamos gameplays alguna vez. A mí me llama Retro Gaming, entonces podríamos jugar algo retro. Comprar algo Bare Bones, jugar en fierros. Me gustaría jugar Super Mario. World 2. En una SNES. Otra cosa que ambos, Javi y yo, quisiéramos decirles, es muchas gracias por seguir viendo nuestras pendejadas. Nos amamos. Porque sinceramente, ¿por qué chingados haríamos esto si no tuviéramos a nadie que nos viera? O sea, es como picar piedra con tu mano. No obtendrías nada y te romperías un dedo muy... Ojete. Muy ojete y muy posiblemente te daría un chingo. Entonces, gracias por seguirnos. Gracias por darnos apoyo. Tal vez vengan cosas con las que nosotros hagamos. No sé, agarremos un diseñito, su puta madre. O cosas así. Queremos ponerle más ganas al canal. Y sí, voy a dejar de estar huevón y voy a empezar a editar más. Quiero que la corrección de color se vea bonito. A lo Peter McKinnon. Si no saben quién es Peter McKinnon, dejaré el canal de Peter por ahí. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, compártelo. Dale like. Suscríbete. Clique a la campana. Y sin nada más que agregar por mi parte. Javi, ¿quieres agregar algo? Ya corta de Javi. Chau. 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 Chau.